Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Pero que tú? ¿Muy bien? Hoy les voy a enseñar cómo crear tus propios skins para Minecraft Man O también están para el Minecraft P Lo que tienen que tener es Skin Edit Que... Bueno, se los voy a dejar en la descripción Cuando sepa ponerlo en la descripción Claro, bueno Abrimos el Skin Edit Perdón, este es mío Bueno, creamos uno nuevo Acá lo tenemos Con este acercamos Con este acercamos y con este alejamos Yo lo voy a alejar No, lo voy a sacar un chiquitín Muy bien Vamos a poner Un color Este vamos a poner También puedo ponerlo de acá Pero bueno Ahora ponemos esto Espera Muy Color un poco Amadour Amadour Bueno, ya está, ya creamos nuestra propia skin, ahora lo vamos a dar a Oka, estoy acá en el más, podemos hacer otro nuevo, skin cataloga, podemos ver skins, para, pues bueno, para agitarlas, pinche verga, no, 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 vamos a elegir a este, muy bien, ahora lo que vamos a hacer no sé, poner un color todo bien un color color que otra vez cagué dijo otra vez cagué ay carajo no hablen que estoy grabando penas tiraron algo tiraron un teléfono le voy a poner pelo de mujer a este tipo porque me la suda no, me salió me salió como pelo del culo listo, ya está así me quedó, todo bien feo esperen, se me traba se me trabó esta cosa esperen, se me hueó ah, esperen ahora vuelvo que lo voy a arreglar ya está ya lo arreglé pene le voy a pintar todo el orejo si mamita tomase la leche con leche y después te comete papacito ¿por qué se hace en tu garfo? pene un olor de la mierda un olor de la mierda un olor de la mierda que se hace en tu garfo que se hace en tu garfo Listo Ahora que tengamos nuestro otro skin Le vamos a dar más de nuevo Digo, digo Le vamos a usar a este para guardar Save the gallery Nos va a saltear un anunció ¡Ah, la conca de esto! 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 Conferencia, me cagué todo Bueno, así termina el video de hoy Espero que les haya gustado un montón Denle el like y hasta la próxima